La causa ya se ha elevado a juicio, no hemos formulado oposición a la requisitaria de elevación a juicio, así que estamos esperando los términos de 385, es decir, la citación para comparecer al juicio, ofrecer los elementos de prueba que se ventilarán en el debate que se fije oportunamente. Bien, ¿qué elementos hay o qué declaró en su momento Santiago Mora? Tengo entendido que sí declaró, no, no declaró, bueno, que digamos comprueben que él fue el autor del disparo, porque en el principio había muchas contradicciones con relación a eso. Sí, nosotros en la etapa de instrucción por recomendación nuestra de la defensa, Mora no declaró, va a declarar en el marco de un juicio, los elementos probatorios son los que transultaron durante toda la instrucción, razón por la cual son los mismos elementos que llevaron al juez a darle el elemento de convicción de que se trataría de un homicidio pretrointencional. Sobre esa base, nosotros advertiremos si existe algún tipo de necesidad de acompañar otro elemento probatorio y no se descarta en lo más mínimo, yo creo que principalmente lo que va a ser. Si se realiza el plenario, el debate en este caso, nuestro asistido declarará, no nos pareció oportuno que declarara en la etapa de instrucción, hay a nuestro criterio varias cosas que en su momento nosotros no quisimos poner en evidencia, pero llegado el momento se pondrá de resalto a los efectos de efectivizar el derecho de defensa. Está la pericia que se había mandado a realizar sobre los celulares y es en la misma sintonía de lo que ya constaba en el expediente. No hay una modificación sustancial, no modifica lo que ya se ha, a criterio de la instrucción del fiscal y del juez, lo que ya se ha venido demostrando y que autorizaba elevar la causa a juicio. No hay mayores modificaciones. No hay mayores modificaciones.